¡No me parles! Siempre has sido un estúpido. Hay cosas que puedo hacer yo misma. No vas a ganar nada con matarnos. ¿Tú crees? Pobre de mi chamaco. Han sido tantas emociones para él. Pero ahora es diferente. Ya sabe que te tiene. Pues no sé por cuánto tiempo, porque... Aunque juntemos pruebas de todo lo que ha hecho Roberta, no sé si saldré librada de esto. Emilia. Todo va a salir bien. Sebas. Gracias por nunca dejarme sola. Por estar en las buenas, en las malas. Gracias por cuidarme. Por cuidar a toda mi familia, Sebas. Gracias. Cuando se ama no hay esfuerzo. No hay sacrificio. Es algo natural. Quiero que me perdones. Por no poder amarte como tú necesitas. No. Me diste todo sin condiciones. Y yo no, no pude... Emilia. Emilia. Me has dado muchísimo. Hiciste latir a este corazón cuando estaba medio muerto. Me dejaste estar contigo, cerquita de ti. Me compartiste tus secretos. Viviste mi compadrito. Me has dado vida, Emilia. Eso es mucho. Te quiero, morro. No te... Sebas. Si algo me llega a pasar, llévate a Nicolás bien lejos. Protégelo, como siempre lo has hecho. Escúchame. No te va a pasar nada porque me tienes a mí. Me tienes a los tigres. Me tienes a Leonardo. Él te ama. Se van a casar. Van a tener la familia que siempre quisiste. Te quiero muchísimo, morro. Protégas. ¿Cómo estás, Joaquina? Pues casi en la cárcel. Ya no sé ni cómo darle largas al traslado. ¿A ti te quería ver, desgraciado? ¡Ey, un momento! ¡Cuéntame! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡En ese pari se va! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡En este país se resuelve todo a golpes! ¿O qué? ¡Y cuidado! Porque el ingeniero no está solo. ¡Un momento, señor! ¡Un momento! Si te metes, allá tú. Pero aquí hay un criminal. Y lo voy a detener. ¡Cálmate! 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 ¡Bueno, contesten! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estoy deteniendo a mi secuestrador! ¿Qué no ve? Y aquí mi jefa es otra. Y usted sabe perfectamente de quién se trata. Tu puesto y tu sueldo dependen del municipio. ¡Que no se te olvide! ¡Por cierto! ¿Usted no nos puede ayudar para que no se lleven a mi madrina Joaquín al reclu? A ver. Explíquenme más. Pues se ordenó el traslado, pero hay irregularidades. Deténganlo, entonces. Gracias. ¿Puedo ver a Joaquín? Sí, por supuesto. Gracias por... ¿Lo acompañas? Enseguida. Gracias por permitirme verla. Esperamos aquí. Querida. Bueno, ¿pero qué es esta burla? Se llama Justicia. Y tú como que no te la tomaste muy en serio. Entonces... Pues quedas despedido. ¿Qué? No, no. Esto no se va a quedar así. No, claro que no. Si quieres te puedo mandar a investigar y no te va a gustar. Así que mejor lárgate. ¡Quítense, idiotas! Ahí, Sara. No le contestes. Esa mujer siempre trae el mal agüero. ¿Qué quieres, Sara? Necesito verte. Me mandaron unas pruebas que puedes usar a tu favor. A ver, no entiendo. ¿Tú me quieres ayudar? Podría no decirte nada. Está bien. ¿En dónde te busco? Muy bien. Dice que tiene pruebas que me pueden ayudar. La voy a ver. No, Emilia. No vayas, por favor. No vayas sola. Es muy peligroso, por favor. A ver, si no tomo el riesgo, no vamos a ser libres y vamos a seguir así. Le aviso a Leonardo para que vaya conmigo y ustedes se quedan aquí. Los cuidas, por favor. Se vas. Sí. Regreso rato. Regreso... Aquí, aquí, aquí. Dios mío, cuida de mi niño. Tú sabes todo lo que he sido capaz de hacer por él. Estoy dispuesta a dar mi vida si es necesario para que él no sufra. Pero lo que quieres... Ya diste suficiente por mí. Mi corazón No llores, por favor Todo va a estar bien ¿Qué? Perdóname Perdóname, yo hubiera querido hacer más por ti Sacrificaste todo para que fuera feliz Me diste la vida Tenía yo que haberle puesto un alto A mi hermana Para que ninguno de nosotros Estuviera sufriendo tanto Pero si lo hacía Ella me iba a meter a la cárcel otra vez Y yo me iba a perder la oportunidad De verte crecer De cuidarte Bueno El pasado ya no importa Yo soy papá y Sé lo que uno es capaz Por un hijo Tú has sido muy valiente Siempre estuviste para mí Siempre me diste una sonrisa Un abrazo Eres demasiado importante para mí Te he amado tanto Sin saber que eras mi mamá Tú no te imaginas Lo importante que ha sido para mí Que algún día me llamaras mamá Vete con Emilia Vete con Nicolás Sálvense, por favor No, no Me voy a quedar Y vas a ser libre Te voy a sacar de aquí Emilia se va a ver con Sala ¿Cómo? Hay que esperar que no pase nada malo Habría de verle el descaro con el que Sara favoreció a su hijo Es que Sara no entiende Ay, déjelo de correrme Pero tanta traición a usted Patrona, no se vale Dígame qué hago Eres tan bruto que no sabes lo que tienes que hacer con Sara Se refiere a... ¡Exacto! No va a ser ella quien me detenga Entonces aprovecho de que se quedó de ver con Emilia ¿Dónde? Perfecto Así matamos dos pájaros de un tiro ¿De quién estabas hablando? ¿A quién quieres desaparecer ahora? A la estúpida de Sara Y puede que Emilia Sánchez también Voy a ver cómo corre la sangre de mis enemigos Yo voy contigo No, no Tú encárgate de volver a matar a Leida A ver si esta vez se va con todo y su amado hijo Hola, doña Oiga, este... Los chicharrones y las galletas conseguí Se sienta ¿Por qué? Venimos por aquí Traigo tacones, Gael Porque por aquí no nos ven las beatas Ni ninguno de los locos que le siguen el cuento a la patrona Para lincharnos Ok Aquí tiene Muchas gracias Emilia Emilia Amor Sebastián me dice que puede ser una trampa No, no lo creo Después de la forma en que me ayudó a ver a mi mamá Ojalá la Virgen nos ayude a salir adelante Que puedas ver a tu mamá Y que le puedas dar todo el amor que se merece Sí Leonardo Emilia Perdón Me costó un poco de trabajo dar con el lugar Bueno, ¿qué es lo que nos vas a dar? Mira, no es mucho, pero puede ser un paso importante para hundir a Roberto Tienen que llevarlo a la capital ¿Te acuerdas del general Fragoso? Claro que sí Pues ya dejé dicho con su secretaria que van a ir a buscarlo Él es muy amigo del fiscal de la nación Gracias Te debo tantas, Emilia Bueno, a los dos Y solo espero que algún día puedan perdonarme Disculpen, de verdad Disculpenme todos Pero ya se les acabó el 20 de su platiquita Mira, ese quién Comandante ratificado por la patrona Así me haces el favor Roberta está a punto de caer Ya están entregadas las pruebas que se necesitan para hundirla Ese quién Son documentos de la mina Y las autoridades ya los tienen La van a investigar Pero si tú quieres te puedo ofrecer un trato para que te vayas muy lejos Es Roberta Patrona Siempre has sido un estúpido Hay cosas que puedo hacer yo misma No vas a ganar nada con matarnos ¿Tú crees? Emilia Píncate No De rodillas nunca me vas a ver Como quieras Sara Sara Apriétale la herida Apriétale la herida Eres una maldita asesina Me gustaría que mueras Diciendo mi nombre ¿Tú crees? ¿Tú crees? colour sur la manga ¿Cú meddon 51 Hombre? ¡Es joven 23 Osborne 2! ¿Tú crees?